Esto es por lo que el mundo está diciendo que Jesús volverá pronto. Los preparativos para el tercer templo de Jerusalén están a punto de completarse. Los falsos profetas se multiplican. Un inusual eclipse cubre la tierra y la persecución y burla a los cristianos es cada vez más intensa. Pero, ¿sabes que esa no es la razón por la que creo que cada uno de nosotros puede decir con seguridad que Jesús va a volver en poco tiempo? Ahora, antes de que te enojes o malinterpretes lo que voy a decir, tengo que pedirte por favor que te quedes hasta el final del video, ya que voy a mostrarte algo que nunca antes has visto en la Biblia y sé que te va a dejar en shock. Pero primero necesitamos preparar el terreno. Estas son las siete señales que anuncian la segunda venida de Cristo. La primera señal de que el retorno de Jesús está muy cerca es que habrá muchos falsos cristos. La Biblia dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Sabes también como yo que siempre ha habido falsos cristos, siempre ha habido personas que han afirmado ser Dios, pero créeme cuando te digo que surgirán muchos más. Pero el tema no es solamente que van a surgir falsos cristos, sino que también habrá otras personas que, bueno, no van a afirmar ser precisamente Jesús, pero buscarán tomar su lugar, su trono. Todo el mundo quiere ser un salvador. Todos quieren encontrar soluciones a los problemas del mundo. Todos quieren resolver las cosas políticamente. Así como cuando Jesús vino y realizó milagros, va a haber personas que intentarán imitar los milagros del Señor. Al igual que Jesús sanó a la gente, habrá personas que afirmarán que también tienen el poder de sanar enfermos. Al igual que Cristo sabía cómo controlar el clima y medio ambiente, habrá personas que dirán que también pueden hacerlo. Y al igual que el nazareno cambió el mundo, habrá otros falsos salvadores que intentarán hacer lo mismo. Sí, puede que incluso se sacrifiquen a sí mismos, pero no por el bien de la humanidad, sino por su propio bien. El que tenga oídos, oiga. La segunda señal de que el retorno de Cristo está cerca es que habrá guerras y rumores de guerras. Ahora, puede que me digas, ¿no ha estado ocurriendo eso los últimos miles de años? Bueno, si realmente pensás eso, necesitas quedarte para escuchar este versículo bíblico que demuestra que el retorno del Señor está tan solo días de distancia. Pero sí, lo cierto es que ha habido siempre rumores de guerras y guerras. Pero hay que recordar algo, esto va a suceder cada vez más y más, justo como los dolores de parto. Como cuando una mujer está a punto de dar a luz, los dolores del parto al principio están separados, pero luego se vuelven más y más intensos y la distancia entre ellos es cada vez menor hasta que al fin nace el bebé. Justo como con el retorno del Señor, a medida que su regreso se acerque, escucharemos de más guerras, de más alianzas, de más conflictos y de más luchas en el plano internacional. No importa cuántos pacificadores, cuántos hombres políticos en traje intenten mantener la paz, nunca la vamos a encontrar en esta tierra porque estas cosas deben suceder antes que el Señor regrese. La tercera señal de que la segunda venida está cerca es que habrá un aumento en los desastres naturales. En este momento, mientras hablamos, hay más de 30 millones de personas que están experimentando niveles alarmantes de hambre. Yo necesito recordarte la locura del 2020, la verdad es que el mundo como lo conocemos está colapsando y no se necesita ser un genio para notarlo. Puede que esto suene algo incómodo, pero mientras miro el mundo y todo lo que pasa, yo no puedo evitar preguntarme, ¿podemos soportar más desastres? No es de extrañar que la Biblia diga que cuando los hombres y mujeres vean el juicio de Dios caer sobre la tierra, el corazón dentro de ellos se derretirá, el corazón de las personas colapsará porque se darán cuenta de que el mundo en el que han vivido durante tanto tiempo se desmorona ante sus ojos. Y escuchame, yo amo a los animales, amo la vida marina, amo la creación de Dios y quiero hacer mi parte por el medio ambiente. Pero no importa cuánto haga Greta, no importa cuánto haga Leo DiCaprio o Greenpeace, no vamos a poder salvar esta tierra porque la sentencia fue dictada y está escrita hace miles de años en la Biblia. Se nos dijo que esta tierra colapsaría y al mirar las noticias, al mirar a nuestro alrededor, tenemos que decir que podemos ver esto con claridad. Esta predicción, esta profecía se está haciendo realidad. La cuarta señal del que el retorno de Jesús es inminente es que el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Yo tengo casi 30 años y hace 10 años tenía 20. Y en ese momento de mi vida jamás había escuchado la frase de construir la fe. ¿Alguno lo había escuchado en esa época? Yo creo que no. Y sin embargo hoy en día, muchísimos famosos, muchas personas dicen públicamente que pasan por una especie de deconstrucción del cristianismo, de la fe. Lo cierto es que el odio hacia Dios está en aumento, el desprecio al otro, la humillación pública está por las nubes y las personas están tan divididas que ni siquiera valores básicos como la vida, la libertad o la igualdad pueden unirnos. Parece que nadie puede llevarse bien en estos días. Y de nuevo, puede que esto suene incorrecto, pero mientras más miro el mundo y veo dolor, perversión, las viejas nuevas ideas que dominan la agenda pública, yo tengo que preguntarme ¿cuánto tiempo más puede este Dios santo y justo mirar hacia nuestro planeta y ser paciente? Cuando ve tanta maldad y dolor, cuando ve tanto orgullo en el corazón de nuestra raza. La Escritura también dice que en los últimos días Dios les enviará una gran ilusión para que crean la mentira como si fuera verdad. Déjame preguntarte entonces, ¿qué crees que será esta gran ilusión? La Biblia también dice que en los últimos días habrá una gran apostasía. En las últimas décadas, pero sobre todo diría desde la pandemia, la existencia a las iglesias no ha parado de caer. En Europa, en Estados Unidos, pero también en América Latina. Muchas personas se están alejando, hay tanta desilusión, tanta desunión entre creyentes y puede sonar duro, pero es evidente que cada vez a menos personas les importa realmente la palabra de Dios. Incluso para muchos de nosotros, la iglesia a veces se vuelve más un club social, una comunidad a la que pertenecemos, un lugar donde ejercemos nuestros talentos y pasiones que por ahí en nuestra vida diaria, en nuestro lunes a viernes, no tienen lugar. Quiero ser claro, estas cosas no son necesariamente malas, pero cuando le roban el lugar a Jesús, cuando su presencia, su palabra, ya no son el motivo central de nuestra congregación, entonces tenemos un problema. Pero de nuevo, esa no es la razón por la que creo que todos podemos decir que el retorno de Jesús está a días de distancia. Ese versículo te lo mostraré en un momento. La quinta señal sucederá justo antes de la segunda venida de Cristo y es que el Evangelio será predicado en todo el mundo. Ahora, escúchame esto porque creo que hemos subestimado gravemente cuántas personas todavía no han sido alcanzadas con el Evangelio de Jesús. Recientemente, la organización misionera Radical presentó una estadística fascinante que decía que hay más de 3.000 millones de personas y más de 7.000 grupos etnias que nunca han escuchado del Evangelio. Nunca me voy a olvidar cuando hace unos años un compañero de estudio se acercó a mí y me preguntó, ¿Davi, vos sos cristiano? Y yo me quedé como, ¿Sí? ¿Por qué? Y me empezó a contar que él se había convertido y me hizo una pregunta brutal. ¿Davi, vos por qué no me predicaste? Y en ese momento, mi corazón se partió y entendí que no podía quedarme callado. Pero puede que vos, que estás sentado ahí, digas, Sí, yo escuché hablar de Jesús, pero no sé mucho sobre él. ¿Qué es este supuesto Evangelio? Y la verdad me alegra que lo preguntes. Verás, acá estamos vos y yo ante un Dios santo, el creador de todo el universo, uno que es justo y perfecto en todos sus caminos. Este Dios que nos hizo nos ve tal como somos, culpables. ¿Por qué lo somos? Por acción u omisión a lo largo de nuestra vida, hemos lastimado a la creación, a otras personas o a nosotros mismos de alguna forma. Este estado de culpabilidad es lo que se llama pecado. Irremediablemente estamos condenados ante un juez perfecto y santo como lo es Dios. Sí, podemos parecer buenos por fuera, sí, la gente puede decir que somos buenas personas, pero Dios nos ve por lo que realmente somos, pecadores. Hay algo en todos nosotros, algo torcido, y aunque intentemos no pecar, se vuelve imposible porque nuestra naturaleza está inclinada a la maldad, a hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero Él nos ama tan profundamente que no nos ha dejado de nuestro pecado, no nos ha dejado sin una salida, sin un camino a seguir. Cristo Jesús vino a este mundo y caminó este camino. Él vivió la vida perfecta y luego se sacrificó en la cruz, y allí se enfrentó a nuestro pecado, a todos nuestros errores, a los errores tuyos y míos, a todos los errores de las personas que alguna vez vivieron, viven o vivirán. Todos esos errores, crímenes, fallas, todas fueron transferidas a Él. Y ahí en la cruz, cuando Cristo tenía clavos en sus manos y pies, una corona de espinas en su cráneo, cuando la tierra se oscureció, porque Dios derramó allí toda su ira y hizo la sentencia de nuestros errores. Fue castigado en nuestro lugar. Luego de sufrir esa terrible muerte, Jesús fue sepultado justo en una tumba, pero el tercer día hizo lo imposible. Él resucitó de entre los muertos, demostrando que no es solo un hombre, sino que Él mismo es Dios encarnado y digno de ser adorado, que solo Él puede perdonar nuestros pecados porque Él derramó su sangre en la cruz. Esa sangre inocente que puede llevarnos de muerte a vida. Y podemos confiar en eso, porque quien lo dice no es un simple mortal, no es un youtuber, sino que es aquel que venció la misma muerte. Cuando Jesús dice que puede darnos vida abundante, sabemos que Él dice la verdad. Así que, una vez más, me veo en la obligación de preguntarte, ahora que escuchaste este mensaje, este evangelio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este hombre Jesús que ordena que te vuelvas a Él, que te apartes de tus pecados y que pongas tu fe solo en Él? Pero mientras pensás tu respuesta, déjame decirte algo, la historia no termina acá, porque Jesús, este Jesús vivo, nos dice que va a volver. La Biblia predijo hace miles de años, más precisamente en el libro de Zacarías, que en ese día, los pies de Jesús estarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al este. Y el monte de los olivos se dividirá en dos. Verás, cuando Jesús regrese, literalmente el mundo va a estar partido en dos. Todos los hombres y mujeres del mundo temblarán al verlo. Pero este no será un evento secreto, no. Todos verán que está parado en el monte de los olivos. Y mirá, la primera vez que Jesús vino a esta tierra, Él permitió que los hombres y mujeres de su tiempo, los juzgaran y condenaran. Pero en esta segunda venida, los roles van a invertirse. Cristo viene ahora para juzgar y condenar a aquellos que lo rechazaron, para ser el gobernante y juez de la tierra. Y te voy a decir algo, yo estoy totalmente seguro de que Jesús va a volver otra vez. Tan seguro como que el sol va a salir mañana. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé que Él es un hombre de palabras. Porque de hecho, toda la vida se apunta a que este hecho sucederá, a que Él realmente volverá. Es mejor que estemos preparados para ese día. La sexta señal de que el regreso de Jesús está cerca, es la abominación desoladora. Esto es algo increíble y absolutamente profundo. No quiero darte spoilers, pero en un futuro video vamos a abordar este tema en detalle. Si te gustaría recibir un aviso, cuando este video sea publicado, suscríbete. Pero esencialmente, lo que necesitas saber sobre esta señal, es que va a haber un hombre, un príncipe de este mundo, que engañará a muchos, incluso al pueblo de Israel, y se establecerá en el Templo de Dios, exigiendo que la gente lo adore, en lugar de adorar al Señor. Vamos entonces con la última señal antes de la segunda venida de Cristo. Pero, hey, antes tengo que revelarte el giro en la trama más sorprendente del siglo, el versículo, la razón por la que creo que podemos decir con confianza que Jesús regresará en pocos días. Sé que mientras hablo en la caja de comentarios, varios de ustedes ya me han dejado ese famoso dicho del Señor citando el versículo, pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo, solo el Padre. Y tienen razón, solo Dios sabe, la hora precisa, el día preciso cuando el Hijo regresará. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿De qué estoy hablando? Bueno, ¿te acordás cuando en el jardín del Edén Dios le dio una advertencia a Adán diciendo que si comía de la fruta prohibida algo malo sucedería? Bueno, escuchá la advertencia completa. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Ahora, eso es interesante, porque cuando miramos la vida de Adán, él no murió el mismo día que comió de esa fruta. De hecho, según las Escrituras, él vivió hasta los 930 años. ¿Qué onda con eso? Bueno, mirá, en 2 Pedro 3.8, la vida nos dice, amados, no ignoren esto. Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Entonces, aunque Adán vivió hasta los 930 años, en realidad, murió dentro de un día, porque a los ojos de Dios mil años, son solo eso. ¿Un día? ¿Ves a dónde quiero llegar? Durante miles de años, la gente se burló de los cristianos, porque siempre dijimos que Cristo venía pronto. De hecho, Cristo mismo dijo, he aquí yo vengo pronto. Y la gente nos dice, bueno, si dijo eso en su palabra, y aún no está acá, eso significa que tu Biblia no es verdadera, y que tu Cristo es falso. Pero en realidad, Jesús sí viene pronto, porque para los ojos de Dios, estos 2000 años, han sido solamente dos días. Porque como leímos, un día, para el Señor son mil años, y mil años son un día. Y sí, tenés razón, ninguno de nosotros sabe cuándo el Señor regresará, ni siquiera los ángeles del cielo. Pero hay algo que sí tenemos que saber. Estamos listos para ese día. Cuando el Señor venga como ladrón en la noche, ¿estaremos preparados? Porque la Biblia nos dice, prepárate para encontrarte con tu Dios, y tenemos que prepararnos para ese día. Ahora mismo hay una oportunidad para que seas salvo, y un día, esa puerta que está abierta, se va a cerrar, se cerrará para siempre, y entonces entenderemos cuán es la realidad, es la eternidad. Entonces sí vamos a entender que mil años son como un día. Este es un Dios infinito, que mira toda la tierra, y que ve nuestra historia, y la ves realmente como una pequeña gota en el océano. Querido, querida, oro, para que estés del lado correcto de la eternidad, con el Señor Jesús. Pero esperá, nos faltó la séptima señal, ¿verdad? ¿Cuál es ese último signo antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, si querés saber todo al respecto, revisa este análisis profundo, mira este video, y sabrás lo que verán las personas justo antes de que el Señor regrese otra vez. Gracias. 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 Gracias.